La Rosel 1628 La Rosel 1628 ¡Qué bonito, ¿no? El cardenal Richelieu, primer ministro de Francia Ahí amagado, detrás de un bolinche Soltando todo el condomio ¿Te importarás de mucho, Sobacín? ¿Te parece que el Richelieu, hombre de confianza de Luis XIII? Pues no te escampo, ¿eh? Que te tienes que venir aquí, a la linda del palacio Pa' que te vean todas las infantas, ¿eh? Date una vueltecilla, anda Que te dé un poquito el fresco En el galillo Date una vueltecilla ¡Aire! Que eres un prelao, ¿no? Lo que tienes es el culo pelado De estar ahí a la intemperie Soltando bien y va Como te dé así un puñetazo en la boca Te van a quedar menos dientes que una pava Tú eres tonto Y en tu casa no hay botijo Tontaco Que eres tonto Date una vuelta, anda Te parece bonito, cardenal Richelieu Que no haya campo, ¿eh? Que te tienes que venir aquí, a la linda del palacete Ven pa' acá Tonto estés Ven pa' acá De sueño De sueño vivo De mi asollar Corre Pero si es imposible Que haya una cosa tan tonta como tú En los contornos Imposible leche Corre, corre Cuerpo torno Ocito perro Tonto Que eres tonto Del to No pa' un rato, no Tonto Del to Pa' siempre Tonto Ven pa' acá Te meto así En el ojo te lo bajo Si es que no te han dado dos guantas cuando eras chiquitín Así Hostia, mano llena Eso, tibito Así te te revienta Te vienes que contar así igual que un conejo ¡Pah! Te van a quedar los ojos en blanco como maestro Cufo Ve lo que hago con esto Lo mismo hago con un tío Te vienes a dar una torta Que vamos a morir los dos Tú de la torta y yo de la onda expansiva ¿Y tú qué haces ahí, licenciado? Je te vienes a dar una torta y yo de la carne